Imagínese si la atención y el tratamiento de calidad estuvieran disponibles para todos nosotros. ¿Qué significaría eso para nosotros como individuos, para nuestras familias y las comunidades en las que vivimos? Comenzamos Axios en 1997, en el pico de la pandemia del VIH-Sida. En ese momento, el lugar de residencia determinaba qué tipo de atención se recibía. El VIH se convirtió en otras enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas y otras afecciones. Tenemos que encontrar soluciones que sean mutuamente beneficiosas para todas las partes involucradas en el viaje del paciente. 25 años después, Axios y sus socios han hecho posible que más de 9.5 millones de pacientes accedan a atención y tratamiento de calidad en más de 100 países. Axios ha estado allí desde el principio y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en los últimos 25 años, pero apenas estamos comenzando. Axios, transformando el acceso a la salud.